¿Cuál es la realidad del Estado Islámico? ¿Cómo nace? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y cómo está enfrentando Occidente esta situación? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, entonces te invitamos al seminario sobre terrorismo en el Estado Islámico, que se enmarca en la temporada de Encuentros en Mercurio 2015. En esta oportunidad, el encargado de exponer sobre este tema es el historiador inglés Michael Burleigh, especialista en historia contemporánea, terrorismo y asesor de distintos gobiernos y empresas. El objetivo de esta actividad es entregar una oportunidad distinta y única para que la gente se informe directamente con los distintos actores de la noticia sobre el quehacer nacional e internacional. La charla que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes será el 7 de abril a las 19.30 horas. Para más información y compra de entradas, dirige a las boleterías del teatro ubicado en el Teatro Municipal de Las Condes será el 8 de abril a las 19.30. La charla que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes será el 8 de abril a las 19.30. La charla que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes será el 8 de abril a las 19.30. La charla que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes será el 8 de abril a las 19.30.